Música Todos consumimos o hemos consumido conserva de coco alguna vez en los diferentes festejos de los distritos, pero como se elabora este producto, hoy nos trasladamos hasta la comunidad El Palmar en el distrito de la Unione para conocer la elaboración paso a paso de este dulce típico. La conserva de coco es un aperitivo tradicional y muy popular en El Salvador, especialmente durante las fiestas patronales de los pueblos. Para elaborar la conserva de coco con dulce, según la hecha que se haga de 45 a 50 cocos, tiene que llevar de 18 a 20 atados de dulce. El coco se lleva a moler y tiene que quedar chanco, no tiene que quedar muy finito. Nosotros le llamamos chanco a algo grueso, que se mire el coco. Si lo deja muy finito, se mira pura, como que masa toda pegajosa. Usted tiene que dejarlo algo grueso. Para esta conserva, el coco tiene que ser negro, totalmente seco. El coco no tiene que ir verdecito, tiene que ser negro, 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 para poder hacer la conserva de dulce. Para hacer la conserva blanca, se hace de un coco que nosotros le llamamos dorado, que es color cafecito por dentro, no es negro en sí. Este delicioso dulce es conocido por su sabor único y su textura crujiente, que lo convierte en un favorito entre los salvadoreños de todas las edades. Cindy Ramírez lleva seis años elaborando este producto y nos comenta el paso a paso de su elaboración. El coco, por ejemplo, de 45 cocos es un tiempo de una hora, de 50 minutos a una hora, de estar moviendo constantemente para que no se queme el dulce. Entonces, tenemos que mantener ese tiempo del coco de conserva negra, que es del dulce. El de la blanca, solo es cuestión de 20 a 30 minutos. Ya el coco da el punto que se despega de lo que es el perol, se le echa la vainilla y se le echa la canela. Luego, después, tenemos una tarima donde se distribuye y se riega toditito y luego viene el procedimiento, se deja enfriar y luego viene el procedimiento de cortar los pedazos. ¿Cuántos días se debe enfriar? No, solamente son unos 15 a 20 minutos para enfriar y luego se empieza a cortar. El siguiente paso es verter la mezcla caliente en moldes o sobre una superficie plana para que se enfríe y se solidifique. Una vez endurecida, la conserva se corta en porciones individuales, generalmente en forma de pequeños cuadrados o rectángulos. La conserva de coco es un producto que se encuentra ampliamente disponible en las fiestas de los pueblos de El Salvador. Durante estos eventos, es común ver puestos llenos de conserva de coco junto con otros dulces tradicionales. Vaya, nosotros vendemos los pedazos, cuatro pedazos por un dólar. Entonces, usualmente lo hacemos así porque salen niños a comprar y compran por coras. Entonces, tenemos que hacerlo así. No porque antes se vendía la conserva pedazos más grandes, pero lo hemos hecho así nosotros por los niños. Pues mire que como yo me encargo de hacer la conserva, son aproximadamente, de estar en esto, son casi los seis años, podamos decir ya. Y de estar aprendiendo a hacer la conserva, igual, seis años. De esto ha dependido mi familia en gran manera salir adelante. La conserva de coco no es solo un aperitivo, es una parte integral de la cultura salvadoreña. Su preparación y consumo están profundamente arraigados en las celebraciones comunitarias y familiares. Por ejemplo, el coco en el verano, el coco es todo de agua. Para poder dejar que el coco se endurezca, tiene que caerle bastante agua a lo que es el coco. Pero como en el verano es un proceso de tardanza, cuando viene a ser el invierno, el coco va madurando y madurando hasta hacerse duro. Entonces, hay un proceso donde el coco no hay porque está en ese proceso de maduración. Entonces, no pueden bajar el coco. A ese coco se le llama el dorado, que es ese que tenemos ahí, que no está tan negro. Ese se llama el dorado, que es el segundo proceso después del día de comida. Y luego sigue el tercero, que es el negro. El coco lleva un proceso de maduración. Agua, comida, dorado y coco seco. Para Noti 9, Zenia Amaya. ¡Gracias!